Un destello de esperanza en medio del rebrote del coronavirus en Europa y en América. Compañías anuncian el desarrollo exitoso de sus vacunas contra la COVID-19. Ello, mientras las tasas de infección volvieron a alcanzar cifras récords y los gobiernos declararon el cierre de negocios, restricciones sanitarias y toques de queda para evitar una nueva gran ola de infecciones. ¿Pero podrá la vacuna acabar con esa pesadilla? ¿Cuánto más habrá que esperar? ¿Y quién se beneficiará primero? ¿Vacunas contra la COVID-19, todo bajo control? Como te venía diciendo, resulta que mi mamá no quiere vacunarse. O sea, ella dice, yo creo que es de tanta sobreinformación que hay y no toda tan verídica, recibe cadenas por WhatsApp, mensajes por Instagram de personas que dicen que pues la vacuna es así como lo más malo que existe, que no sirve para nada, que va a tener consecuencias, que las personas que se la apliquen van a terminar más gravemente enfermos que los que tienen COVID. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que le mandan y le envían y le envían y yo ya la verdad no sé cómo hacer para convencerla. O sea, ella dice que rotundamente no se va a dejar poner esa vacuna. Tiene la cita, de hecho, ya programada y me dice que ella no va a ir, que ella está asustada y que ella no se va a ir a exponer su vida por culpa de esa vacuna. Entonces, esa es la situación. Primero hay que aclarar que tenemos varios tipos de vacunas disponibles y cada vacuna tiene unas características particulares de ella. Entonces, por ejemplo, tenemos las vacunas de RNA mensajero, que son las vacunas conocidas acá de la que tenemos nosotros en el medio, es la de Pfizer. Es una vacuna que tiene alta efectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que protege bastante a la población que está vacunada. Entonces, esta vacuna es muy buena, también protege contra otras variantes que han circulado por allí los nombres o las variantes o los tipos de virus, otros tipos de virus como el de Inglaterra o el de Brasil o el sudafricano. Entonces, en particular, esta vacuna tiene alta eficacia contra también la variante del Reino Unido. es una vacuna que tiene un pedacito del virus, del RNA del virus, que es lo que le van a poner al paciente. Entonces, por ejemplo, las personas están preocupadas que si ese RNA me va a modificar mi genoma, el DNA, el DNA nuevo. Y lo otro que, respecto a eso, es que dicen que de pronto, como eso afecta el ADN, entonces que puede generar unos trombos y que a partir de esos trombos es que se va a cambiar la genética y que entonces a futuro van a haber malformaciones. Eso hay una cantidad de cosas ahí como conspiranóicas que uno hasta se preocupa porque uno dice, bueno, pero ¿cómo se puede la realidad? ¿Qué tan cierto es eso? Estas vacunas de RNA, el RNA o su formación de RNA no va a ingresar al núcleo de la célula donde está el DNA. Entonces, no puede modificar el DNA de las personas, ¿sí? El DNA es el mismo ADN, ¿cierto? Sí, es lo mismo. No, el DNA es un material genético y el RNA es otro. Nosotros, los humanos, tenemos DNA y también tenemos RNA, pero nuestro material genético principal, digamos el original, está guardado en el DNA. Mientras que este virus, este virus en particular es un virus RNA. Entonces, ese pedacito, porque ni siquiera se pone todo el virus, sino es un pedacito pequeño del RNA, es el que se pone en la vacuna y va a permitir que la persona desarrolle anticuerpos contra esa proteína en particular, que es la proteína que por ahí la gente la conoce como la proteína de la espícula o la S. Entonces, ese pedacito se va a producir la proteína y luego se hacen los anticuerpos contra la proteína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!